Como parte de la estrategia para reducir la incidencia delictiva en la localidad, durante la plenaria mensual de círculos de seguridad, el comisario de la policía de Chimalhuacán, Cristóbal Hernández Salas, presentó 20 nuevas motopatrullas e integrantes del agrupamiento de motociclistas Relámpagos. Durante el evento, se anunció que el grupo especial encargado de vigilar zonas de difícil acceso suma ya 60 integrantes. El compromiso del presidente municipal Jesús Tolentino Román Bojorquez es llegar hasta 100 elementos durante su administración 2019-2021. Hernández Salas mencionó que pese a los recortes presupuestales por parte del gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador, el ayuntamiento destina recursos para la seguridad de la población. El agrupamiento Relámpago tiene la tarea de combatir el delito en zonas de difícil acceso. Implementa dispositivos de seguridad para reducir el robo en todas sus modalidades con uso de motocicletas. Cuenta con motopatrullas de última generación para acceder a calles estrechas, calles cerradas, callejones y caminos de terracería en la parte alta del municipio. Síguenos en nuestras redes sociales. Lucha, trabajo y progreso para ti.